Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper, súper, súper bien. Vamos a ver, Géminis, para ti, qué se presenta ahorita en este momento, qué cartas tendríamos que sacar. Oye, qué mensajes te manda tu personita especial a ti. Voy a sacar dos mensajes diferentes y vamos a ver cómo nos puede resonar esta lectura. ¿A quiénes le estaremos leyendo? En base a lo que te esté diciendo este mensaje o estos mensajes, en base a eso vamos a hacer la lectura. Vamos entonces a ver qué nos dicen nuestros seres guías. Gracias por estar aquí conmigo, estar aquí leyendo conmigo y vamos a ver qué dice. Esta persona está con alguien y quiere volver. Una persona que en verdad como que no se está sintiendo tan cómoda como se sentía contigo quizás, como que se dio cuenta, como que se equivocó en la decisión que tomó. Siento y presiento, Géminis, que esta persona se equivocó al tomar la decisión. Quizás una decisión apresurada, quizás a lo mejor se fue con alguien que probablemente no conocía la ciencia cierta. Y ahora resulta que se echó tremendo equivocón y tremendo pelón, como dicen. Como quien dice, la regó. La regó completica. La botó del estadio. Sí que te lo digo. Con eso, con esa, con esa, con esa maniobra que hizo. Se estrelló, se estrelló contra un árbol. Sí que te lo digo. Vamos a seguir viendo acá más, más cartas, porque ahí sí lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo que esta persona fue de esas personas que son un poquito medio, que no piensan a veces las cosas para, para hacerlas. No miden consecuencias. Y tendrá que decidir esa persona. Oye bien, esa persona tendrá que decidir. Te lo están diciendo aquí clarito de una buena vez. Está con alguien, quiere volver, pero tendrá que decidir. ¿Cierto, mi querido Géminis? ¿Estás de acuerdo conmigo? Tendrá que decidir. Vamos a ver qué consejo tan importante y tan sabio, porque estos son los oráculos de la sabiduría, yo diría. El oráculo de las posibilidades y de la sabiduría para contigo. ¿Qué consejos te pueden estar dando? Consejos. Yo no diría que es algo que tienes que ser a juro ni, ni, ni al 100%. Es un consejo. Nadie le dará lo que tú le diste. Es lo que te quieren decir. Y esto queda así, quizás como una, como un, como un respiro. Como un respiro. Está con alguien, pero ese alguien quizás a lo mejor no le ha dado lo que tú le has dado o como tú se lo has dado. ¿Entiendes? Hay muchísimas cosas. Mira, ¿qué te digo? A lo mejor tú le sabes hacer un cafecito, pero a esa otra persona a lo mejor le faltaba algo a ese café y tú sabías cómo se tomaba esa personita ese café y no consigue en otro lado, aunque lo explique y le diga, yo quiero el café como me lo hacía. Y se queda callado, no dice nada porque no va a compararte, pero sí te está comparando. Te está comparando con alguien con quien está. Pero esa persona definitivamente tendrá que decidir. Oye bien, aquí te lo están hablando bien clarito. Está con alguien, quiere volver, pero tendrá que decidir. Mi querido, esto es así como decir un tarot, pero en vez de tener figuras, tiene letras. Así que está, es tan sagrado como cualquier otro. Ese tarot, ¿ok? Me encantan los tarot que son de puras letras porque hablan clarito, hablan de una buena vez lo que tienen que hablar. Vamos a ver entonces, mi querido Géminis, ¿qué nos quieren decir? Las cartas, ¿qué nos quieren decir para esa personita exactamente? Porque puede ser que sí, que está con alguien y quiera, pero eso no quiere decir que va a volver. Primero tendrá que decidir, ¿cierto? Sabe muy bien en dónde está. Sabe que te perdió quizás, sabe que le va a costar mucho, sabe que si no decide, nanay, nanay. Es lo que estoy sintiendo. Así que vamos a darle entonces a esto con su mente, en su mente, en su corazón, en su mente primero a ver qué es lo que piensa. Mira, en cierto modo, esta persona, sí que te lo digo, esta persona definitivamente, oye bien, va a tomar decisiones, sí que las va a tomar. Esta persona ya tiene en su mente, mira, tiene hasta la torre allí. Esta persona sí que tiene que tomar decisiones. Y esa decisión que va a hacer es justamente soltar, soltar, soltar esta persona porque quiere venir ahora diferente. Ahora quiere ser otra persona. Ahora quiere ser como entrar a tu vida quizás como nueva o como nuevo, sin nada que le ate. ¿Por qué todo esto? Porque te ha comparado, mi querido Géminis, entiéndelo. Nadie le va a dar lo que tú realmente le distes en todos los sentidos, ¿vale? Tómalo como quieras, tómalo como te resuene, ¿vale? Géminis. Entonces, esta persona ahora quizás se fue de las primeras, porque sí que te lo digo, para mí, que esto fue como quien dice, un chapuzón que se dio así de la noche a la mañana y de verdad no le salió nada bien. O sea, se dio cuenta, no vio las consecuencias, no entendió que esto podía traer grandes, graves consecuencias. De alguna manera puede ser que alguno de ustedes o alguno de ellos hicieron las cosas calladito y tú realmente te diste cuenta. Como puede ser que a lo mejor se haya terminado esta relación entre ustedes y esta persona buscó a alguien, se consiguió a alguien, pero siempre con el pequeño defecto que esta persona siempre te llevaba aquí en tu mente y en tu corazón. No lo sabía, estaba todo cerrado, todo tapado, tenía vendas puestas y no se daba cuenta los carboncitos prendidos que estaban ahí todavía para ti. Y cuando esta persona empezó a convivir o a entrar en relación con alguien, empezó a darse cuenta que muchísimas cosas eras tú. A lo mejor hasta el nombre, hasta más de una vez tu nombre, se le pudo haber escapado a esta persona. Déjame decírtelo. Porque nadie le dará lo que tú le diste. Ahí tienes que tener claro eso. Ahora cuando va a regresar, si es que va a regresar, a lo mejor va a querer que tú le sigas dando más de lo que nadie le ha dado. Sí, señor. Vamos a seguir viendo acá. Si está algo bloqueado su corazón, sí que te lo voy a decir, no te voy a engañar. Como está con alguien, tiene que decidir. Es difícil, es duro, sabe muy bien, no está metida o metido en un atolladero. Esta persona por ahora está bloqueada. Su corazón tiene un gran bloqueo. Primero necesita resolver lo que tiene arriba, lo que está en su mente, que es verlo de esa torre, que ya se está desprendiendo, querer empezar como desde cero con algo o contigo, por ejemplo. Entonces son cosas que tiene que decidir. Te lo tengo que decir clarito. Así que por lo menos estoy viendo aquí en su corazón que no hay decisiones de amor todavía porque está muy bloqueado o bloqueada y siente que todavía no es el momento de arriesgarse. Está esperando algo. Está pasando algo. Está buscando el momento propicio para terminar de salir de esto. Déjame decírtelo. Mira, no duerme bien esta persona. De verdad que sí. Oye, sí que le cuesta. Sí, está filtrando sus emociones. Quizás a lo mejor tarde que temprano. Veo acá que tarde que temprano. No es ahorita, pero tarde que temprano esta persona termina por resolver. Y regresa. Mira, aquí está. Regresa. Y ¿sabes por qué, mi querido? Con su magia ahí puesta y bonita. Porque no va a poder resistir mucho tiempo. Porque te compara. Por más de que quisiera no hacerlo, no lo puede hacer. No lo puede evitar. No puede evitar el compararte. Porque hay muchísimas cosas que dejó en ti. Lógicamente, dejó lo que dejó de ti por cabeza de chorlito. Digamos, por cabezadura, por fiebrúa o por fiebrúo. Eso fue lo que pasó. Que dejó esta relación votar. Pero lo que no sabía era las consecuencias que esto para sí mismo le iba a traer. Y las consecuencias no es que vaya a dejar la otra persona. Porque puede dejar la otra persona e irse con alguien más. Yo que te lo digo. Yo te podría decir eso. Puede dejar la persona, puede dejar e irse con alguien más. Total, tú no eres la única persona del mundo. O sí, tú no eres la única persona. El problema es que para esa persona quizás sí tú eres la única persona. Para esa persona, nadie como tú. Y como ya comprobó que no puede olvidarte con esa persona, quizás a lo mejor con alguien más va a pasarle lo mismo. Entonces no va a estar en esas. Quiere regresar porque donde está la sustancia y el sabor es contigo. Pues así mismo te lo digo. Ahí te estoy dejando yo con esa lecturita, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.